Bueno, bienvenidos a este video. Las tareas asignadas fueron a partir de unos sprites cuales se encuentran en 2D y que se vieran de una vista isometida y que podamos explicar sobre ellos y ver que puede salir del mismo de los objetos que van a ver. Bien, vamos a presentar acá en el prefaz. Ya varios. Entonces lo que vamos a armar aquí es un escenario. Bien, entonces vamos a pasar varios tiles a los pastillos del prefaz. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, tenemos ahí un cuadro de paso entonces vamos a colocar varias sprites Empezamos por la izquierda Nuestra esquina iría hacia acá, bien, vamos a otra esquina, esquina iría por acá. Y falta el último. entonces vamos a buscar el de piedra vamos a ubicarlos acá y estos de acá vamos a copiarlos entonces por acá vamos a colocar un frangoso con piedra sería más o menos por acá bien vamos a colocar el frangoso con piedra y vamos a tomar un poco de rest y vamos a colocar el frangoso bien falta el de solo piedra vamos a colocar el frangoso con piedra y vamos a colocar el frangoso vamos a colocar el frangoso vamos a colocar el frangoso aqui voy a colocar el frangoso con piedra y continue de verdad y vamos a colocar la frangoso con piedra y vamos a colocar vario objetos, tengo aquí pila de piedra de madera uno por uno por uno, eso lo he colocado aquí, la idea es que se coloque en un silbio, hasta ahí, debido a la que es un mismo tile, ¿viste? bien, entonces ya aquí estamos caminando sobre nuestro escenario, podemos caminar por eso, y aquí no podemos atravesar la madera, debido a que ese es un objeto sólido, ¿ok? entonces esto sería el trabajo así, ¿bien?